Regresan las grandes inversiones. Mientras en la mayor parte del país se ha creciente el clima de violencia e incertidumbre para los inversionistas, durante la presente semana la gobernadora Tere Jiménez puso la primera piedra de lo que será la primera inversión extranjera en su administración. Se trata de la empresa alemana Valuf que invertirá más de 50 millones de euros y generará 700 nuevos empleos en la producción especializada de sensores para el sector automotriz y la industria 4.0. Es de llamar la atención que la construcción de esta nueva planta industrial arranque apenas a cuatro meses de la llegada de Tere Jiménez al gobierno del estado, pero los malintencionados que se apresuraban ya a decir que el camino estaba allanado y preparado se llevaron una sorpresa, pues las gestiones y negociaciones fueron realizadas por la propia Tere Jiménez siendo mandataria electa durante una gira de trabajo realizada por Alemania antes de rendir su protesta constitucional. Hoy nadie puede negar que Aguascalientes está en la mira de los inversionistas internacionales, primero por su paz social, alta capacitación profesional y la mejora regulatoria, cualidades que serán bien explotadas para consolidar proyectos y recuperar los últimos seis años que literalmente fueron tirados a la basura por el irresponsable que nos gobernaba.